Esta es una transmisión especial de En Contacto. En vivo desde la sala de banderas del Palacio de Gobierno de Veracruz, los pormenores del sexto informe de labores del gobernador, Flavino Ríos Alvarado. En Contacto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Esta es una transmisión especial de En Contacto. En la glosa del sexto informe de labores del gobernador, Flavino Ríos Alvarado, vamos hasta la sala de banderas del Palacio de Gobierno. Hace uso de la voz el gobernador del Estado. Especialmente a las radiodifusoras, televisoras y portales de Internet que transmiten en vivo este mensaje. El día de hoy cumplí con el deber constitucional de presentar ante el Honorable Congreso del Estado el sexto informe de gobierno. En él se rinde cuenta de las acciones realizadas, resultados y el Estado que guarda la administración pública en materia económica, social y de gobierno. Aprovecho para felicitar a las diputadas y a los diputados de la 64ta legislatura, a quienes les deseo el mayor de los éxitos. En cumplimiento al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, he instruido a los secretarios de despacho para que una vez que el Congreso del Estado apruebe el calendario de comparecencias, acudan al Congreso a responder, aclarar dudas y ampliar la información que soliciten los legisladores sobre los contenidos del sexto informe de gobierno. Este, sin duda, ha sido un año de enormes retos para el Estado. Al asumir el cargo de gobernador de Veracruz, me comprometí a conducir un gobierno transparente, honesto y cercano a la gente. Dimos prioridad a los asuntos que lo requerían, especialmente a aquellos que presentan los más grandes desafíos. la seguridad pública y las finanzas estatales. Gracias a la acondición eficaz con el gobierno federal, a través de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano, Policía Federal, la PGR, el CISEN y nuestras fuerzas de seguridad, reforzamos las acciones encaminadas a mantener la paz y la tranquilidad. en materia financiera, con el respaldo de nuestros senadores y diputados federales, establecimos una estrecha coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender los problemas más sensibles. Puedo decirles que en todo momento hemos privilegiado el ejercicio político responsable, escuchando y buscando soluciones a favor de quienes se han visto afectados. El esfuerzo, la dedicación y el talento de los veracruzanos ha generado grandes logros en todos los ámbitos. en Veracruz tenemos tres puertos de altura, Tuzpan, Veracruz, Coatzacoalcos. Tenemos tres aeropuertos, el Tajín en Poza Rica, el Ediverto Jara en Veracruz y el Canticas en la zona conurbada, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoliacaque. Tenemos la industria petrolera más importante del país con la refinería Lázaro Cárdenas, con los complejos petroquímicos de Cozoliacaque, de Cangrejera, de Pajaritos, de Morelos, así como el de Matapionche en Coatzla y el Escolín en Poza Rica. Independientemente de otros centros de producción en la zona norte del Estado. Pero también tenemos empresas privadas asociadas a la petroquímica secundaria como Etileno 21. Nuestra entidad será la más beneficiada con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Pero también tenemos hidroeléctricas, termoeléctricas y la única planta nuclear de este país. Todas estas instalaciones estratégicas, así como nuestras carreteras, los ferrocarriles, los ductos, los oleoductos, los gasoductos que atraviesan por nuestra entidad, funcionan diariamente con absoluta normalidad. Tenemos un sistema educativo que es el más fuerte del país. desde preescolar hasta enseñanza media superior y superior con 26 tecnológicos, cuatro universidades politécnicas y nuestra alma mater, la Universidad Veracruzana. Las maestras y los maestros de Veracruz transmiten sus conocimientos muchas veces a pesar de la lluvia, del frío o del calor y en ocasiones por falta de infraestructura, pero lo hacen con mucho cariño por su profesión, lo hacen con amor y también lo hacen con una profunda vocación social. Las maestras y los maestros de Veracruz se capacitan, se actualizan y se evalúan. Nuestro reconocimiento a todo el magisterio veracruzano. En el aspecto agropecuario cultivamos todos los productos tropicales, pero también tenemos frutos de tierra fría, como son el durazno, la manzana, la pera. El único fruto que no se cultiva en Veracruz es la uva. Tenemos el ato ganadero más grande del país y somos líderes en 20 productos agropecuarios. Contamos con litoral, con ríos, con lagunas y miles de veracruzanos dependen de la actividad pesquera. Las familias veracruzanas y quienes nos visitan disfrutan de Veracruz. Lo hacen en sus plazas, en sus restaurantes y en los centros recreativos. Basta recorrer únicamente Tuzpan, Costa Esmeralda, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Jalapa, Coatepec, Jico o Jalcomulco, con su turismo de aventura para observar la hospitalidad y la tranquilidad con la que vivimos en Veracruz. En materia de salud, contamos con la mayor cobertura de nuestros servicios. contamos también con los mejores mecanismos de prevención y atención para proteger la vida y bienes de la población gracias a las políticas de protección civil. La seguridad pública y la certidumbre jurídica y la paz social se traducen en oportunidades y desarrollo, así como en inversión privada, nacional o extranjera en nuestra entidad. El diálogo, la tolerancia y la construcción de acuerdos son el único camino para avanzar en la solución de los conflictos y garantizar la eficacia en el gobierno. Por eso, hoy en Veracruz no tenemos una sola huelga. En todo momento hemos actuado con responsabilidad política y social, anteponiendo el interés de los ciudadanos por encima de actitudes personales o de grupo. Es tiempo de que cada quien asuma lo que le corresponde, que quienes han fallado enfrenten las consecuencias de sus actos y que quienes apuesten a la política del encono y la confrontación vean por el bienestar de la gente. Es momento de actuar a la altura de lo que la sociedad nos exige con unidad, responsabilidad, armonía y voluntad para resolver los problemas. Reitero el día de hoy mi firme voluntad de continuar dialogando, concretar resultados y garantizar una transición de gobierno ordenada, respetuosa y apegada a la legalidad. Si cumplimos con estos objetivos, con ánimo de resolver las diferencias, a Veracruz le irá muy bien. Puedo asegurarles que hasta el último día de mi mandato mantendré el compromiso de velar porque nuestro Estado sigue en la ruta de la gobernabilidad, la certeza jurídica y la tranquilidad. Expreso desde aquí mi mayor reconocimiento al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha demostrado ser un gran aliado y amigo de los veracruzanos. A la Marina, Armada de México y al Ejército Mexicano, nuestra gratitud por el heroísmo y la entrega con la que siempre han velado por nuestro pueblo. Pero sobre todo, mi reconocimiento a las mujeres y a los hombres de Veracruz que hacen de nuestro Estado un mejor lugar para vivir. Gobernar Veracruz es el honor más importante de mi vida. Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro para todos. La fuerza de Veracruz no está en el gobierno, está en su gente, en los veracruzanos. Muchas gracias, Veracruz. Gracias. Está el mensaje desde Palacio de Gobierno, Sala de Banderas, de Palacio de Gobierno, el Salón Juárez, donde el gobernador Flavino Ríos Alvarado ha presentado este mensaje a los veracruzanos como parte de cumplir con la entrega del sexto informe de actividades del gobierno del Estado. Nosotros lo dejamos, los dejamos, oigo Ramírez Vaquero, lo invito para que en punto de la una de la tarde se mantenga usted informado a través de En Contacto. Buenas tardes. Transmisión especial. Esta fue una transmisión especial de En Contacto. En vivo desde la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno de Veracruz, los pormenores del sexto informe de labores del gobernador Flavino Ríos Alvarado. En Contacto.